Junio 3, ejercicio para practicar hoy para personas que están aprendiendo a no sufrir por amor. Abstinencia. Para un alcohólico en recuperación, abstinencia es parar de consumir licor. Para un adicto al juego, abstinencia es parar de jugar. Y para una persona que sufre por amor, abstinencia no es terminar la relación. Abstinencia es quitar la atención de lo que su pareja hace o deja de hacer. Todo el tiempo estaba en mi mente la idea de solucionar algo relacionado con mi pareja. Cómo hacer que cambiara o que volviera. Cómo hacer que me demostrara más amor, etc. Y a esa obsesión yo la llamaba amor. Ya no me centro en lo que hace, sino en cómo reacciono yo ante lo que hace. El ejercicio de hoy, 3 de junio, es quitar la atención de lo que mi pareja hace. Y centrar esa atención en hacer actos de amor propio. La pregunta del día es, ¿cómo me beneficia quitar la atención de lo que mi pareja hace y dedicarme a hacer actos de amor propio hoy? Muy bien. Esa es nuestra abstinencia. Si usted está sufriendo por amor, la solución no es terminar la relación. Porque si usted termina la relación sin cambiar usted, significa que como usted es la causa y esa relación es el efecto, mañana o pasado mañana o en el futuro usted se va a conseguir una relación igual de mala o peor. Por eso a las personas siempre les pasa lo mismo. Porque cambian de pareja, pero no cambian hechos. ¿Sí? Entonces, quitar la atención de lo que su pareja hace o deja de hacer es lo principal. Y dedíquese a hacer actos de amor propio. ¿Sabe qué? Le voy a recomendar una cosa. Usted solo no puede. Usted sola no puede. Mujer, es muy difícil. Tal vez lo intente. Hay mucha gente que sigue estos videos y les va bien. Y tienen éxito. Pero si usted quiere tener un éxito fundamentalmente, o un mayor éxito, contáctenos. Ingrese al grupo de mujeres que aprenden a no sufrir por amor que lidera Julián Castañeda o al grupo de hombres. Nos contacta al más 57 es el indicativo y el WhatsApp es 310-381-6016. Contáctenos, pues. Si usted está sufriendo por amor, contáctenos. Su relación va a mejorar. Su estado de ánimo va a mejorar. Su vida va a mejorar. Su amor propio, su autoestima, usted se va a convertir en una persona más atractiva. Haga libre. Suscríbase al canal, active la campanita y compártanle los videos a Reymundo y todo el mundo. ¡He dicho! Un abracito.